Cosas se me quedan en el inventario Si, si, si Se me quedan en el inventario ¿Pero quieres que lea o quieres privado? Lo voy a revivir yo Quiero escuchar lo que dices Es que te va a querer utilizar el león Yo no lo conozco Una mirada clava más que una flecha con perforación Una palabra suena más que el disco de Death Supongo que se referirá Ya vino Death ¿Qué más dice? Una caricia Es mucho más suave que la lengua de un gato a punto de ser ¿Esto qué es? Supongo que será tameado ¿Pero qué más? Dicen que los ojos son la ventana del alma Tus ojos son Son el portal al nether Son como el portal al nether Son como el portal al nether ¿Son como el portal al nether? León, no tienes cautivadas a las chicas ¿Qué más? ¿Qué más? Atentamente Arturo 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 Lo sabía que era Arturo 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 Ni libre la mano Ni estaba leyendo Lo invento todo Arturo León Oigan ganado León ganado Dio termín sin pantalón por si acaso capaz te llega la visita Fíjate bien Abajo decía para Dari no para León No 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 No